Música Recibe la energía del amor incondicional de la diosa de la compasión. ¿Quién es Kuan Yin? Kuan Yin es amor, es compasión, es un ser de luz que vive en la luz. A donde quiera que va, es inspirada por la voluntad divina. Es parte del nuevo grupo de servidores del mundo. Es una antena cósmica que se abre hasta el infinito para recibir las bendiciones del universo. Es el guerrero de la luz, el que alumbra sin dar sombras. Es la roca firme en donde se apoyan las embarcaciones de la vida. Es la sonrisa que alienta, el abrazo que consuela. Es quien bendice y protege eternamente tu vida. Música En tus ojos puedo ver la pureza de tu alma. Música 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 Música